¿Qué es la paritarias docentes? Y que dan el puntapié para dar finalmente el número en el cual se van a dar los incrementos. Pero no solamente hay paritarias en Hacienda, sino también en Educación. Lo vamos a contactar, lo vamos a saludar a Daniel Quiroga, el exsecretario general del gremio AMET. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. José González lo saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted. Bueno, Daniel, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, decíamos obviamente, febrero es el mes de las paritarias. ¿Ustedes todavía no tienen fecha para reunirse con la Ministra de Educación y la Ministra de Hacienda, o sí? No, no tenemos fecha. Realmente hay dos formas de tener paritaria. Una invitada por el gobierno directamente y otra es realizar una nota, solicitarle la paritaria, poner los puntos que se van a tratar, y presentarla por expediente en el Ministerio de Educación e inmediatamente notificar a los otros gremios paritarios, que son UDA y UDAT, ¿no? Bien, bien, bien. Pero bueno, ustedes están esperando, en todo caso, que se dé el llamado y sentarse a dialogar, ¿no? No, por supuesto. En primer lugar, quiero informarles que mañana se reúne, ya han estado reunidos ayer, y mañana se reúnen de nuevo los gremios nacionales paritarios, junto con el Ministro Persich, para hablar justamente del tema salarial, y empezar a poner, generalmente, la paritaria nacional nuestra, está tomada a partir de la paritaria nacional, ¿no es cierto, Juan? Claro. Entonces, mañana se van a reunir los gremios paritarios nacionales con el Ministro de Educación, justamente para empezar a tratar el monto mínimo que debe, o sea, el monto estipulado para todo mínimo, para todos los docentes del país. A partir de ahí empiezan las negociaciones en la provincia, así que... Bien, o sea... Muy bien, porque mañana se reúne por primera vez la paritaria, y bueno, nosotros empezaremos a pedir paritaria al Gobierno Provincial, a partir de ese momento, ¿no? Bien, o sea que se mira también la nación, obviamente, como es costumbre, para saber cuánto es el mínimo, y de cuánto se parte, y cuánto va a dar la nación, y cuánto más va a dar la provincia. El año pasado, en el 2021, se cerró con... O, en realidad, el mes que acabamos de terminar se cierra con un incremento del 65%, pero hay que decir que ese 20% inicial que se dio allá en el primer mes de marzo, si mal no recuerdo, tenía que ver con el 2020. Es así. Dando un 45% incremento en todo el 2021. Claro, o sea, en realidad, se dio un 50%, tomando como base un 30% para todo el año, proyectando una inflación del 30% durante todo el 2021, y ese 20% absorbía enero y febrero, la inflación de enero y febrero del 2021, más el desfasaje que había quedado del último acuerdo paritario del 2020 hasta final del 2020. Entonces, eso es un 50%. Por allá por octubre se da un 4% y con el sueldo de noviembre, en diciembre, se da, se acuerda, un 15% en dos tramos, que es lo que hemos recibido, un 8 y un 7, o un 7 y un 8, no me acuerdo bien, en diciembre, con el sueldo de noviembre, y en enero ahora que finaliza. O sea, esto hace una suma de un 69%. ¿Por qué se hace así? Porque, bueno, estábamos atrás de... en pérdida, hasta diciembre hemos estado con pérdida de la inflación, y ahora que hemos recibido este porcentaje con enero, lo vamos acompañando. Claro, pero en realidad nuestro gremio lo que quiere es que realmente no acompañemos el monto del sueldo estipulado a nivel nacional, el monto mínimo que tiene que cobrar un docente, sino que en algún momento, después de muchos años, podamos incrementar el sueldo del docente de la provincia de San Juan. Claro, ganarle a la inflación, que es el objetivo. Por supuesto, o sea, un incremento real. Exacto. Y ese va a ser obviamente el foco de la negociación en este 2021. No sé si han empezado a hablar de números en su gremio, o con el resto de los gremios. ¿Cuál sería el número mágico que ustedes podrían pedir, teniendo en cuenta que el año pasado se proyectó una inflación del 30%, cosa que se superó ampliamente, y para este año la gran incógnita, obviamente, que siempre es la inflación? Y claro, o sea, no sabemos cuál es la inflación que está proyectada para el 2022. Claro, y sin presupuesto mucho más. O por lo menos yo no la sé, o sea, que vamos a empezar a negociar en función de un supuesto, porque tenemos dos problemas. En primer lugar, no hay un presupuesto aprobado a nivel nacional. Claro. ¿Qué quiere decir que las provincias están atadas a lo que decida por decreto dar la Nación, al no tener presupuesto? Exacto. Es grave, es gravísimo no haber aprobado el presupuesto. En segundo lugar, no sabemos qué proyección tiene el Ministro de Economía de la Nación sobre la posible inflación que ha habido. El año pasado se proyectó un 30% y hubo un 50%, ahora no lo tenemos. Así que veremos cómo vamos a iniciar, cómo va a terminar la paritaria nacional y cómo vamos a iniciar la nuestra acá en la provincia de San Juan. Claro, sí, 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 lógicamente. Y, bueno, algo que funcionó muy bien hace varios años atrás, en realidad, y que ya no se aplica, que es la cláusula gatillo, pero es algo recurrente que ustedes piden, lo van a seguir pidiendo, ¿cree que este año pueda ser el momento de reactivar nuevamente la cláusula gatillo, obviamente teniendo en cuenta lo sucedido años anteriores con respecto a la inflación y a esta cláusula de revisión que se tienen que disparar, digamos? No, sería lo ideal una cláusula gatillo siempre y cuando nos adelantemos a la inflación. O sea, por eso es que la cláusula gatillo era que había un 3% de inflación este mes y lo veníamos a cobrar esa inflación el mes próximo, o sea que perdíamos un mes sin tener actualizado el sueldo, eso también hay que analizarlo. Lo ideal sería que partamos de un sueldo superior a la inflación a partir de lo que acordemos, y bueno, ahí sí sería interesante una cláusula gatillo porque siempre ajustaríamos un mes a la edad posterior, pero siempre con el sueldo que le ganó a la inflación, que es un cáncer lo que tenemos la inflación. En realidad ese es el problema porque no tenemos cómo ninguna familia puede proyectar los gastos del mes siguiente cuando tiene una inflación como la que tenemos ahora nosotros. Y por ejemplo, no es lo mismo, qué sé yo, el 50% que hemos recibido o un poco menos del sueldo, de un sueldo nuestro que no supera los 40.000 pesos, pero siempre sobre el básico de febrero, es diferente un 50% de, qué sé yo, de 30.000 pesos, de un sueldo de 30.000 pesos que de un sueldo de 100.000 pesos, es diferente, son diferentes los números, y el problema es que tenemos un sueldo bajo nosotros. Bueno, hay que intentar negociar con el gobierno provincial para que podamos tener un sueldo básico, bastante interesante, que es la lucha, sí, está bien, se incrementa el sueldo básico, pero va acompañando siempre la inflación, y el sueldo básico nuestro está sobre los 22.000 pesos, la cocesión, 23.000 pesos, no recuerdo bien. Claro, claro, sí, sigue siendo bajo. Eso, Daniel, en cuanto a los números y lo que tiene que ver con la paritaria salarial, pero en cuanto a la paritaria con educación, ya han tenido, obviamente se conocen a la nueva ministra de Educación, ¿qué se va a plantear ante este inicio de clase que obviamente tiene como punto fundamental la vacunación, incentivar la vacunación, pase sanitario, todo esto se va a hablar, me imagino, ¿no? No, a ver, en primer lugar quiero comentarle lo que han hablado ayer con el, tanto con la ministra de Salud de la Nación como con el ministro de Educación de la Nación, los gremios paritarios nacionales han tenido reunión, han tenido una reunión informativa en donde han participado varios rentes, inclusive hasta la UNESCO, y en eso se informa, le han informado a nuestra secretaria general, señora Lucía, por ejemplo, los porcentajes de vacunación de los chicos que van a la escuela primaria y secundaria, por supuesto Jardín, que es alrededor de un 84%, y de los docentes, estoy hablando de todo el país, un 91%, son datos bastante interesantes para lo que se dispuso y a partir del 2 de marzo creo, viene, se tienen que, tenemos que presentarnos todos a trabajar ya con los alumnos en la escuela, pero por supuesto empiezan a trabajar en un protocolo, que seguramente que es lo que vamos a hacer nosotros acá en la provincia, trabajar en un protocolo, en un protocolo de cómo van a ser las clases, una de las cuestiones que me hablaban esta mañana era un planteo que se le hizo al ministro saliente, el señor Felipe de los Ríos, que fue que, en primer lugar, que no superaran las aulas más de 35 alumnos, que generalmente se da en los centros de población, como acá en la provincia de San Juan, que las escuelas del centro tienen, superan, en crece los 35 alumnos, era la idea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vimos que las burbujas fueron las que perjudicaron impartir conocimiento porque eran cada 3 o 4 semanas que recibían clase los chicos con burbujas. Entonces ese es uno de los temas que tenemos que tratar, el protocolo que se va a emplear ante esta pandemia que se está convirtiendo en epidemia, ¿no? Sí, 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 sí. Ese es un tema fundamental porque, bueno, la variación, la rotación de lo que fueron las burbujas generaba mucha distancia por allí desde que si es presencial, bueno, esto vamos a ver cómo se trata, si va a ser de forma presencial completa, sin burbujas, o como usted decía, obviamente que las burbujas no superan los 35, ¿qué pasa cuando las superan? Bueno, es un tema que va a estar en foco de negociación. Claro, bueno, justamente a nivel nacional se va a tratar un protocolo que tenemos que tratar, por supuesto, todo abre un supuesto si la ministra o las autoridades o las gubernamentales quieren que participen los gremios paritarios en el protocolo de funcionamiento de esta post-pandemia, principio de epidemia a partir del inicio de la clase. Bueno, siempre hemos sido invitados, hemos estado nosotros los tres gremios paritarios conversando con la ministra de Educación, muy buena predisposición, fue a fines del año pasado, muy buena predisposición la señora ministra para trabajar y eso es importante porque en el devenir de esta conversación se logra. Cuestiones laborales que son importantes porque a veces los logros que es importantísimo en salarial también están en lo laboral, que también están en lo laboral, en lo laboral. Y ahí va lo que decíamos de la cantidad de alumnos, lo mismo, dar que a 40, a 42, a 45 alumnos, a un aula que no está preparada para contener más de 30 alumnos, que es darle a la cantidad de alumnos adecuada para, en primer lugar, para la salud del docente y en segundo lugar para la calidad educativa o para el control o para mejor de los alumnos, ¿no? Claro, exactamente. Daniel, y si bien a nivel nacional, bueno, ya se ha comentado que no se va a pedir el pase sanitario para el ingreso de las clases para los chicos, en San Juan se debería aplicar, obviamente, el proceso de vacunación, como usted comentaba, en los docentes por lo menos ha sido muy amplio. Esto, ¿cómo se va a dar con los chicos que no estén vacunados, que obviamente por decisión de los padres no hayan decidido vacunarse? En primer lugar, yo creo que no hay otra vacuna que la que no se pone, o sea, hay que ponerse la vacuna, pero son decisiones personales y decisiones, en este caso, de los padres que tienen la patria potestad sobre los chicos que van. Claro. Yo lo que digo es que hay que tratar de convencer a todo el mundo de que se ponga la vacuna, porque qué es lo que ocurre, si vemos las estadísticas de lo que está pasando ahora, gracias a Dios que estamos vacunados y que no son tantas las muertes que las que teníamos al principio cuando no está vacunada la gente. Ni tanto el tema, ni tanto tiempo internado, la persona que tiene algún problema con el COVID-19 y sus diferentes variantes y tiene que estar internada. Entonces, seguramente que vamos a proponer que exista un elemento no de prohibición, porque no se puede prohibir, cada uno es libre, pero sí de concientización de vacunarse para evitar sobrecalibitar el sistema de salud de la provincia de San Juan, en este caso. Igual, en eso vamos a colaborar, por supuesto, con el gobierno, parte nuestra, para que realmente la gente, tanto los docentes que no se vacunaron, como los alumnos, traten de empezar a vacunarse. Bien, perfecto, Daniel. Le agradecemos entonces la comunicación. Ha sido muy amable por comentarnos, obviamente, sobre cómo se van a plantear estas tratativas, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Hacienda, y vamos a estar muy atentos al llamado que se haga por parte de los diferentes ministerios hacia los gremios de docentes. Daniel, muchas gracias. No, gracias a usted. Un placer hablar con usted. Que pasen buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bien, pasaba entonces Daniel Quiroga, Secretario General del Gremio AMET, que nos comentaba un poco sobre cómo se está dando este inicio de negociaciones, o en realidad lo que va a ser el inicio de negociaciones, entonces, para los gremios docentes, tanto provinciales como también nacionales, que es un punto también importante a mirar.